Leica M11, ¿más de lo mismo o algo diferente? Pues yo creo que sí, que tenemos una cámara diferente, la abrimos y os cuento. Lo primero que cambia es el embalaje, aquí tenía un embalaje tradicional de los de Leica, de los que habitualmente nos tenía el fabricante alemán acostumbrado de cómo venían estas cámaras de la serie M, pero bueno, esto ya se parece más a cómo vienen las cámaras más modernas, la línea moderna como la SL2 o SL2S, que tenían este tipo de embalaje. La cámara en mano, lo primero que llama la atención también, es todas las cosas que luego os puedo garantizar, es esta ligereza, es una cámara bastante más ligera que su versión, o la Leica M10, que de alguna manera es lo que viene a sustituir, es una cámara que es un 20% en esta versión negra, porque curiosamente la versión de color cromada es más pesada, son ciento y pico gramos más, y bueno, esto es debido a que el latón con el que se utiliza, en el caso de la cromada, hace que tenga esta opción más, digamos, pesada, pero en cualquier caso, en esta versión negra destaca este gran, digamos, ligereza, es una cámara que no es como aquellas Leica, mejor, metálicas, que en cualquier caso, pues era un poco más complicada de llevar, ¿no? Bueno, pues para que veáis todo lo que viene en la cajita, cargador de baterías, las típicas funditas, los diferentes enchufes, y este cable, que ahora os hablaré de él también, porque es una de las otras novedades que tenemos, ¿no? Lo empaqueto por aquí, os lo dejo todo por aquí, y hablamos de la cámara. No es más de lo mismo, os decía, porque realmente estamos ante una cámara que sí que aporta una serie de cosas, que de luego, no solo en el embalaje está la diferencia, sino en muchas otras características. Me habéis visto poner la batería, la batería se pone, de hecho, pues tipo también, como ocurría con estas SL2, que os nombraba SL2S, por la parte de atrás, y otra de las cosas, a los que sois usuarios de Leica M ya, que os habrá llamado la atención, que era una seña de identidad hasta esta M11, es que esta tapa de aquí, la tapa que cubría, la cubierta que cubría todo el culo de la cámara, ya no existe, o sea, esta cubierta, pues ha sido sustituida porque está integrada en la propia cámara, y es aquí donde tenemos la batería, que se pone de esta manera que os decía, donde tenemos la ranura tipo SD, que solo lleva una ranura, pero sí es cierto que otra de las características que tiene la cámara es que tiene una memoria interna de hasta 64 GB, con lo cual vamos a poder tener, aquí yo creo que el fabricante, en este empeño personal que tiene, de que se parezca a esta Leica M11, y de hecho es la que más se parece a aquella M3, que se fabricaba hace 70 años, que bueno, pues que de alguna manera esa delgadez, esta cotación que veis aquí, se nota con respecto ya a M10, de M10 a las anteriores, no os quiero contar toda la diferencia que se mejoró, y aquí se mejora todavía más, el peso decíamos al principio, y también esta delgadez, que bueno, pues insisto, que es como la más parecida a esta M3 de año 1954, que estos 70 años prácticamente de existencia de Leica M, pues ha hecho que, bueno, pues el fabricante haya cambiado incluso el soporte de la película fotográfica, para el digital, pero siga un poco en la misma esencia, ¿no? Pero bueno, es cierto que en ese caso, pues también es otra de las diferencias que es la característica, que les caracteriza. Cuando encendemos la máquina, bueno, recién iniciada, pues os aparecerá este primer menú que aparece por aquí, es un menú bastante, digamos, largo, pero no os preocupéis, porque bueno, es una presentación que te hace siempre Leica en sus cámaras en los últimos tiempos, luego una vez que se configura, pues con el idioma, etcétera, etcétera, pues es un poco, o es bastante más rápida, aquí ya te está pidiendo que pongas la hora, etcétera, etcétera, e insisto que luego, pues se va mucho más rápido lo que se ha encendido y apagado, una vez que haces esta primera configuración. Dejarme que le ponga una óptica que tengo por aquí, y bueno, pues en cualquier caso, aquí teníamos un 90 milímetros, que podemos utilizarlo perfectamente, aquí os decía, porque mira, tenemos una Leica M Type 240, y bueno, pues esta es la cotación que os decía, esta diferencia de grosor, también en el peso, aunque aquí la tengamos con el grip, pero creedme que se nota mucho, pues esta diferencia de, la dejamos por aquí, de grosor o la delgadez que tiene la cámara. Por supuesto, es una cámara telemétrica, como todas las Leica M11, y que de alguna manera, bueno, pues te permite, pues hacer el enfoque telemétrico con esta doble pantallita que tú tienes por aquí, y que una vez que coinciden los dos cuadritos, pues ahí tienes un poco el foco. Desde luego, es una cámara exigente en este sentido, y bueno, pues como cualquier cámara telemétrica, ¿no?, que requiere, pues toda la participación del fotógrafo, una cámara que, bueno, a los que están más acostumbrados, pues les resultará más fácil hacer todo tipo de fotografías con ella, y si no, pues hombre, siempre tiene ese recorrido, ese periodo de, o esa curva de aprendizaje, pues que utilizar un telemetro, insisto, que no es de lo más fácil del mundo, ¿no? Aquí al lado de la tapa, decíamos que teníamos, habían quitado esta cubierta, y sí que incorporan el cable, o una entrada, digamos, USB-C, este cable USB-C, está pensado para conectarlo, pues a teléfonos tipo iPhone, como este que tengo yo aquí, a través de la aplicación de Leica, pues poder tener la posibilidad de transmitir de una forma directa, digamos, este, las fotos a través de la propia aplicación, o ser mando a distancia de la propia cámara, etcétera. Pero también el USB-C me permitiría cargar la batería, pues con cualquier cable que enchufáramos de USB-C al enchufe, digamos, o bien en cualquier caso, utilizar los típicos powerbans para poder utilizar, digamos, alimentación externa. Con lo cual, este USB-C también es una de las cosas diferentes que aporta, pues, Leica M11. En el tema del menú, también es cierto, que igual que parecía con las Leica SL, se parece mucho más a los menús de las últimas máquinas o cámaras fabricadas en Leica Alemania, ¿no? Como la SL2 decíamos, incluso como la Leica Q2, y son unos menús bastante más sencillos, quizá, que lo que pueda ser, pues, los menús antiguos de las M, incluso de estas Type 240, o cualquiera de las M digitales que la predecían, y que, bueno, pues, de alguna manera, pues, es un poco distinto en este sentido, y mejorado, porque, bueno, la sencillez hace que sea más fácil utilizarlo, ¿no? Y luego, en el tema del sensor, que aquí está el descubierto, lo veíamos, hay un par de cosas diferentes, que también son las características, las digo muy por encima, porque tenemos una posibilidad de multiresolución, multiresolución 60, 36 y 18 millones de píxeles, vais a poder utilizarlo, ahora emporfundizaré un poquito más en esto, y luego, bueno, también el tema de que, a diferencia de lo que ocurría con las M anteriores, este sensor, que, bueno, ahí no lo vais a ver, pero hay un sensor donde se medía la luz, etcétera, 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 con medición puntual, o ponderada al centro, en este caso ya la medición es matricial, porque realmente mide la luz, el propio sensor, y que, bueno, esto trae las diferencias que tenemos con respecto a esto, igual que ver el sensor ahí, tal cual lo estamos viendo, porque, bueno, en este tipo de Leicas anteriores, pues teníamos la cortinilla de la obturadora ahí metida, pero, bueno, un poco, estas son las 4, 5, 6 o 8 claves, no sé la que os he dicho, diferentes a lo que era M10, con lo cual no se puede decir que estamos hablando de que sea una más en el camino, ya sabéis que Leica, de alguna manera, también, en todo lo que pone, históricamente, no en estos 70 años de Leica M, sino que, habitualmente, siempre, las cámaras que han ido saliendo a lo largo de estos 150 años de historia, pues yo creo que siempre han sido un poco revolucionarias, en mayor o menor medida, pero, en cualquier caso, sí que han aportado algo. Bajo mi punto de vista, esta M11, pues sí que aporta muchas cosas, el precio, no os lo he dicho, pero, bueno, 8.400 euros, no vamos a entrar, y creo que tampoco deberíais hacerlo vosotros, si es mucho, si es cara, si es tal, ya sabéis que hicimos una reflexión de todo esto, por aquí enlazaré el vídeo, donde hablo del tema de Leica y los precios de Leica, y, bueno, pues yo creo que, viendo este vídeo, queda clara en las posturas, ¿no? Pero, bueno, el precio que tiene M11 son 8.420 euros, hay que decirlo, lo que es el cuerpo de la cámara, y que, bueno, pues en cualquier caso, pues ya sabéis que hay fanáticos de la marca, y gente que, bueno, pues le apetece tener una cámara de estas características, que no deja de ser. En la esencia sí que se parece todo, nuestra construcción sólida, que te permite ser una cámara duradera, que puedes trabajar con ella, pues en cualquier circunstancia, os diría yo, porque, bueno, no deja de ser cámaras bastante duras, en cuanto a los golpes que se pueda llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una máquina que te va a permitir ir muy discreto, que es una cámara que siempre es fan bastante discreta, y que, bueno, es esa esencia de esos 70 años de lo que ha venido siendo Leica M, y que, de alguna manera, pues fotógrafos míticos, que ya conocéis todos ellos, pues han utilizado esta marca, porque realmente se han encontrado, pues con un par de cosas, ¿no? Esa discreción que muchas veces es fundamental para hacer cierto tipo de fotografías, fotografía documental, no digamos esa fotografía callejera que tan de moda está, pues un poco la cámara de todas las cámaras de la Street Photography, pues puede ser una Leica M, ¿no? En cualquiera de las versiones, esta sería la decimoprimera versión, ¿no? Desde esta M3 inicialmente, pero luego M2, luego M4, se ha habido un poco esta evolución, incluso ahora en las digitales un poco igual, ¿no? El LCD es un LCD grandote, es un LCD táctil, que te permite manejar muy bien a través de ella el tema del menú. El manejo de la cámara tiene menos botones, ya sabéis que Leica también otras cosas ha ido simplificándolo, aquí lo veíamos muy bien, ¿no? Una Leica M Type 240, que equivaldría a ser la décima, pues de alguna manera tenemos aquí tres botones, han reducido mucho, y bueno, pues un poco lo que os digo de buscando un poco la sencillez y la posibilidad de tener una cámara pues bastante fácil y es muy intuitiva, en ese sentido yo creo que no tiene ningún tipo de diferencia. No graba vídeo, es una cámara solo para el ambiente fotográfico, con lo cual no hay ninguna característica que haya que contar un poco del vídeo. Y el tema del sensor que os decía, que es otra de las características que yo creo que a todos vosotros os ha llamado la atención, a mí también, está el Pixel Bining, que bueno, no deja de ser la agrupación de píxeles. El sensor es un sensor retroiluminado tipo BSI, este que veíamos aquí, de 60 millones de píxeles, con lo cual estamos hablando de un sensor de altísima resolución, incluso por encima de lo que era la M10R, que ya sabéis que la última versión que sacó M10 con más resolución, aquí supera todavía la resolución de esa M10R, y no solo esto, sino que aparte de trabajar con esos 60 millones de píxeles que con ópticas tan maravillosas, que bueno, aquí tened en cuenta que ese empeño también de estos 70 años de la IKM es para que podáis utilizar todos los objetivos que ha habido del sistema M desde entonces, y que bueno, pues también esto hace que podamos utilizar una cámara tan moderna como esta, pues ópticas que se han fabricado hace 50 o 60 años, que es una de las características, y no digamos todos los adaptadores que hay para poner ópticas R, ópticas de la serie L más moderna, y bueno, al revés, estas ópticas, cuántos usuarios de la IKM están utilizando SL, SL2S actualmente, pues para utilizar también esos cristales, en cualquier caso, esa compatibilidad entre sus sistemas siempre ha sido una seña de identidad y que se puede utilizar. Y os está hablando del sensor, 60 millones de píxeles inicialmente, con esta agrupación de píxeles que te permite, bueno, pues trabajar, si quieres tener la máxima resolución, esas 60 millones de píxeles para conseguir el máximo detalle, archivos ahí sí, eso sí, de 70 a 120 megas por archivo, con un rango dinámico, en este caso, quizá un poquito menor que cuando bajamos la resolución, pero no dejas de ser 14 pasos, y que bueno, pues te va a permitir, pues con una profundidad de color 14 bits, conseguir unas fotos con bastante buen detalle. A esto le añadimos, la calidad y la delicia de estos cristales, pues vamos a conseguir, pues tener la máxima calidad, quizá que en una ley KM se haya podido construir jamás, con lo cual, esto es una de las primeras opciones. ¿Qué ocurre cuando bajamos a 36 millones de píxeles? Diréis a vosotros alguno, bueno, pues esto, pues lo hacen todas las máquinas, recortan parte del sensor y ya tienen menos píxeles, ¿no? Menos millones de píxeles. Pues no, no es así exactamente, la agrupación de píxeles hace que haya un remapeo, digamos, de los píxeles, y utilizando el área completa del sensor, que es un full frame o 24 por 36 milímetros, se comportan como si tuviéramos solo 36 millones de píxeles. Digo lo de solo, porque no dejan de ser muchos, pero bueno, lo que hay que entender es que no hay un recorte, sino que se utiliza todo el sensor de la cámara y se remapea, digamos, que el tamaño del píxel pues va a crecer. Si en la misma superficie teníamos 60 y ahora bajamos a 36 millones de píxeles es porque el sensor, pues, o sea, el píxel, el tamaño del píxel va a crecer. Al crecer, hace que la cámara en esa posición intermedia de 36 millones de píxeles también trabajaremos con esos 14 bits de paso de profundidad de color, pero sí que añadiremos un rango dinámico un poquito mayor, hasta 15 pasos, ganamos un paso más y quizá en estos 36 millones de píxeles pues un poco lo que os vengo contando cuando hablamos con las cámaras de formato full frame donde se encuentra ese equilibrio, ese famoso equilibrio que todos estamos buscando y donde vamos a encontrar pues la cámara pues quizá donde mejor se comporta en una relación también de señal-ruido cuando trabajemos con esos ISO más elevados. ISOs que parten de 64, el ISO nativo es un detalle también pues muy fotero, ¿no? de encontrar una cámara que parta de esta resolución bajita de 64 llegando hasta los 50.000 luego electrónicamente pues se puede forzar un poco más al igual que la obturación aunque sea un 4000 la mecánica podríamos llegar hasta 16.000 a o de segundo una obturación muy rápida pues también de una forma electrónica. El aspecto como veréis con lo que ocurre con Leica últimamente es que es muy clásico todo pero luego nos encontramos una cámara tremendamente avanzada o moderna o con muchas características que te permiten pues utilizar la cámara pues con todo lo que se ha inventado en la fotografía en los últimos tiempos, ¿no? Y os decía que esta resolución de 36 millones de píxeles pues no deja de ser a lo mejor esa posición equilibrada, estamos viendo últimamente lo que era el sensor la resolución de los sensores o el equilibrio de 24 millones de píxeles esa pasa a 36 y Leica pues ha optado por en estos 36 que parece un poco donde se está consiguiendo ese equilibrio en casi todos los sensores full frame, ¿no? Y luego tiene una opción de 18 millones de píxeles que como os podéis imaginar es igual con la agrupación de píxeles el píxel se hace todavía más grande y es donde vamos a encontrar un sensor que te va a posibilitar pues subir mucho más la sensibilidad y trabajar con menos ruido ¿no? Entonces dependiendo un poco las circunstancias que queráis tener o más resolución o obtener o sea o por utilizar la máquina en zonas con poca luz y con lo cual tenga más sensibilidad pues bueno pues también con 14 bits en este caso y igualmente pues archivos claro iban bajando si el de 60 decíamos que eran archivos de hasta 120 megas aquí en el caso de los de 36 millones de píxeles pues bajas archivos de 40 megas y cuando trabajas en 18 pues bajas archivos de 20 megas esto es un poco lo razonable y lo normal con lo cual esto es un poco también una de estas novedades que bueno aparte de todas las que son numeradas al principio del vídeo pues he querido detener un poquito más porque bueno este remapeo o esta agrupación de píxeles es un poco lo que le hace novedosa y de hecho también es de las pocas en el mercado que en el mundo del vídeo esto se utilizó en su momento dado pero bueno no son muchas las cámaras fotográficas que están utilizando las marcas este tipo de tecnología el tema del ISO bueno tenemos aquí la típica ruedecita que ya teníamos en los modelos de M10 para poder trabajar con estos 64 hasta los 54.000 que os decía se puede electrónicamente decíamos a más y sensibilidad incluso y bueno pues la cámara poco más de lo que os quería contar os he contado un poco todo las diferencias que la esencia fotográfica de la Ica M la seguimos encontrando aquí estos 150 años de historia pues bueno del fabricante 70 años dentro de lo que es el sistema M pues no deja de sorprendernos esta decimoprimera generación de cámara la Ica M de luego pues una gozada como han sido un poco siempre toda la Ica M alrededor de la Ica M ya sabéis también que sale una serie de accesorios de hecho sale uno muy interesante que es el Visoflex 2 el enfoque decíamos que es telemétrico pero bueno podríamos poner el modo Live View de la cámara de tal manera que bueno cuando la tenemos en Live View en Live View pues podemos tener la posibilidad de los sistemas de enfoque tipo lo que es el Focus Peaking como estoy haciendo yo aquí ahora mismito que te ayuda y el visor que tenemos a nivel de ojo el Visoflex por aquí pondremos alguna fotito no obstante para que lo veáis no lo tengo ahora para enseñaroslo pero es un Visoflex digamos mejorado con respecto al Visoflex la versión 2 no deja de ser la versión 2 de 3,68 millones de píxeles que te va a permitir poner el ojito ahí en una pantalla LCD tipo LED con mucha resolución y ayudarte de estos sistemas porque bueno el telémetro pues evidentemente puedes utilizar el telémetro de toda la vida y hacer coincidir digamos estos dos cuadritos para tener el foco pero te puedes ayudar de los sistemas modernos de Live View como lo tengo ahora o del propio visor y no digamos pues ya todo el tema de correas fundas que insisto que bueno también Leica es un poco la cámara típica para poder llevar también y presumir de ella ¿por qué no decirlo? de hecho estáis pagando unos cuantos euros por esto y que bueno pues sí que es cierto tienes una joya dentro de tus manos pero que no deja de ser una cámara pues eso con un precio elevado pero que te permite también como que vas como un complemento de moda más con algo muy in que bueno esto insisto no vamos a entrar un poco en esto simplemente he querido dar las características técnicas que son muchas las que le hacen ser mejor a M10 y que bajo mi punto de vista pues bueno pues como ha pasado últimamente con toda la Leica's M pues habrá sus dificultades a la hora de entregarla creerme que luego la demanda es mucho mayor de la que os podéis imaginar y que bueno desde fotografiarte aquellos que os animéis ya estaremos pues pendientes de poder hacerlo en la mayor brevedad posible el vídeo tarda un poquito más de lo normal de hecho la cámara sale un poquito más tarde de lo que Leica quería también al mercado pienso que podría haber sido más interesante a lo mejor lo hubieran sacado pues en esa campaña de final de año navidad etc la cámara ha venido en enero es una manera muy buena también de empezar este año fotográfico y bueno también en nuestro canal ha habido un poco de retraso a la hora de poder sacar la review pero bueno uno es que no da ya abasto con todo lo que tiene que hacer pero en cualquier caso nunca es tarde si la dicha es buena la máquina para mí es una dicha y buena y que en cualquier caso pues ahí está así que nada más fotografi nautas como siempre os digo si os ha gustado el vídeo pues ese like que tenéis que darlo desde ya estas redes sociales que donde podéis compartir este vídeo hacer cualquier comentario de ella y también seguirnos porque es a través de ella donde tenemos mucha información ofertas, promociones, actividades cursos, talleres hacemos un montón de historias y que bueno las anunciamos a través de ellas con lo cual es importante ya sabéis que también todos los jueves seis y media de la tarde estamos en directo en nuestro canal de Twitch de hecho cuando pudimos y el mismo día que se anunciaba si no mal recuerdo no con la cámara en mano que esto fue en el último pero sí que hablamos ya mucho del Eica M11 ahí es todavía más rabiosa la actividad que tenemos y con y con y con comentamos la esta son ratos divertidísimos jueves a las seis y media de la tarde insisto ahí estamos para hablar de fotografía y de resolver vuestras dudas y bueno si no estáis suscritos a este canal de YouTube los tenéis que hacer ya mismo hay una campanita por aquí que aparece también en la cual pues activáis las notificaciones de tal manera que cuando sale algo nuevo en el mercado pues aquí está uno que os habla para poder haceros todo este tipo de revisiones de producto y sobre todo poneros al día de lo que son las marcas fotográficas lo que sacan y lo que opina uno de una manera humilde y honesta como suele hacer en los últimos 30 años así que no son pocos Fotografinautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos vamos a ver Gracias.